Luego de 10 años, Futurama regresó con su temporada 11, donde hay algunos episodios más emocionantes que otros. Y con el estreno en puerta de la temporada 12, hoy te quiero contar los mejores episodios de la temporada 11 de Futurama. El episodio comienza con el profesor mostrándoles a todos una nueva crema antiarrugas, ya que la ciencia lo sabe y lo puede todo. ¿La ciencia sabe en qué año estamos? Así que el profesor le muestra el calendario y ve que es el año 3023. Esto provoca tristeza en él porque no ha hecho nada en 23 años desde que llegó al año 3000. Así que Fry decide fijarse una meta y vender mejor que nadie lo entiende. Es muy triste si no piensas. Sí, ríe cuanto quieras. Todos quieren ayudarlo dándole algunas ideas, pero Lila le dice que solo necesita paz y tranquilidad para que pueda encontrar su camino. ¡No, si estoy yo! Fry concluye que su meta será ver todas las series que existen, por lo que empieza con el servicio de Fulu. Y Lila lo apoya a pesar de que es una locura. Y su primer paso es ver el espejo aterrador. Así es como él comienza a ver el programa. Pero como le aburre, comienza a ver otros programas que lo puedan ayudar en su propósito. ¿Qué pasa con los robots no binarios? Fry tiene entre manos ver una serie en particular. El problema es que tiene más de mil episodios, lo que lo entristece porque falla hasta en eso. Así que Lila le habla de una máquina que le permitirá ver todos los episodios de Tirón. Esa máquina se llama Maratón, aunque el profesor le aclara que esa palabra ya no significa lo mismo que en su época. Y Wong le dice que tiene que ponerse unos gogles que perforarán su cerebro. Así que el profesor le pone un traje inmovilizador con las mangueras necesarias para que pueda respirar y tirar sus desechos. No estoy seguro de cuál es la manguera del aire y cuál es la de los desechos, pero bueno, vive y aprende. Es así que Fry comienza a verse más de mil episodios del programa de televisión. Y varios meses después, el profesor le hace una prueba sensorial dándose cuenta que su cerebro está muy mal y va a morir al finalizar todos los episodios de la serie. Todos aman montoncitos de resortes con miel, excepto los humanos, fatal para los humanos. Bender y Lila van a las oficinas de Fulu para pedirle a los Ejecubot que aprueben una nueva temporada de mirada de robot. Inicialmente, todos se rehusan porque los espectadores no compran nada de los anunciantes, pero gracias a que Fry lo ha estado haciendo, los Ejecubot aprueban una nueva temporada. ¿Cereal de robot? ¿Tallarina de robot? ¿Lubricante de... ¡Oh, este mío! Pero como Kalkiulon, el protagonista de la serie, está muerto, los Ejecubot hacen una oferta al Diablo Robot para que Kalkiulon regrese al set de grabación. ¡Oye, Kalkiulon! ¿Sí? ¡Me buscan en el set! El profesor le avisa a Lila que Fry está a dos episodios de terminar la serie, así que deben producir un episodio cada hora sin parar si no quieren que Fry muera. El profesor más adelante se da cuenta que Fry tiene por dos en velocidad de ver los episodios, lo que hará que los termine antes de lo planeado, y si él cambia la velocidad, podría también matarlo. Kalkiulon les dice que puede actuar a velocidades que los humanos no podrían, y ahora solo falta que el director esté de acuerdo. ¿Puede dirigir a doble velocidad? Depende, páguenme doble. No es mi dinero, solo grite acción muy muy rápido. ¡Acción! Aunque surge otro problema, y esta vez son los escritores, que están muertos por la carga excesiva de trabajo. Morí haciendo lo que odiaba. Bender se ofrece a ser el nuevo guionista del programa, y así comienzan nuevamente las grabaciones. ¿Qué tan difícil es? ¿Listos para la escena 31.652? Con esto, Lila se convierte en la nueva directora logrando sacar los episodios necesarios, pero los EGQ-Bots llegan para decirles que cancelarán la serie, además de destruirles el set. Al profesor se le ocurre traer a los actores e interpretar las mismas escenas del episodio final, y de esta manera Fry podrá volver a la realidad. Pero debido a que Bender deja su puro en el caballo de madera, hace una explosión en el edificio, y cuando creían que Fry había muerto, resulta que se había aburrido de la serie porque últimamente era muy malo el guión y la producción, y había salido de ahí dos días antes. Morbo anuncia una cumbre con el presidente por los peligros del streaming en los jóvenes. Ahí Fry comenta que si una serie no va a tener calidad, no deberían reiniciarla. El aventarse un maratón debe ser con responsabilidad. El espectador no debe ver más de 10 episodios por día, pero tampoco menos. Y cualquier serie que se interese en su audiencia debe cancelarla y regresar varios años después, como por ejemplo Futurama. Ahora veremos hijos de un pantano menor. El episodio inicia con Fry chupando su chaqueta porque tiene un caramelo de hace mil años. La cuestión es que la fábrica que los elaboraba los dejó de hacer porque eran excesivamente pegajosos y se le categorizó como pegamento industrial. Bender se ofrece a recrear la fórmula, pero el profesor no debe comer algo así porque es muy dulce, y Bender se pone hasta un poco melancólico. Y un toquecito de melaza para recordar a mi querida difunta tía Juanita. Todos prueban el caramelo, aunque a Amy le termina arrancando sus dientes. Así que Soy Berg se ofrece a reparárselos y al revisar Amy su agenda, descubre que ese día tiene un evento importante. Y es cuando los hijos que tuvo con Keith hace 20 años, finalmente emergerán de las aguas. Porque en ese momento eran tan solo unos cuantos renacuajos, incluso hasta un video de su parto tiene. Todos se dirigen al planeta Amphibius 9, donde se llevará a cabo la ceremonia de nacimiento. Incluso los padres de Amy también llegan para conocer a sus nietos. La gran comadrona se hace presente para oficializar la ceremonia y ser su guía y consejera. Mientras todos esperaban la aparición de sus hijos, los presentes llegan a verlo a lo lejos. Pero como hay varios depredadores, empiezan a comérselos uno a uno. Y de todos llegan tan solo 4 sanos y salvos. Bueno, 3 y medio. Keith y Amy reciben a sus hijos, aunque sus padres no los quieren porque consideran que son algo asquerosos. Y luego de que les corten las colas, Soitberg se ofrece a deshacerse de esos desechos. Iré a desechar estos desperdicios médicos, con un poco de mantequilla y limón. De regreso a la tierra, todos están reunidos. Y Hermes se cuestiona por qué los 3 tienen tamaños diferentes si nacieron el mismo día. A lo que Keith responde que todo depende de la temperatura del agua en el que ellos se hayan criado. A mayor temperatura, mayor crecimiento. Así que de todos, el pequeño Tritón creció en una zona profunda y fría. Que por cierto, confunde a Lila como su madre. Ella se cuestiona del por qué el pequeño le sigue llamando mamá. Y para explicarles mejor, el profesor les muestra un video de cómo se reproducen las diferentes especies en el universo. Llegando a la raza de Keith, que con el simple roce, ellos pueden quedar embarazados. Y el ADN de Lila, de cierto modo, también los llevan los 3 hijos de Keith. De ahí que uno tenga un solo ojo. Así es como ellos comienzan a pasar tiempo en familia. Pero la crianza de los hijos no es tan sencilla. Y debido a estos pequeños problemas, la gran comadrona los espía desde lejos. De regreso a casa, Keith recibe una llamada del Capitán Brannigan. Para decirle que hay una emergencia y tiene que reportarse para trabajar. Porque el DOP ha perdido comunicación con el puesto galáctico que se encuentra en la Osa Mayor. Así es como Keith se va del planeta en presencia de su familia que lloran por su partida. Al día siguiente, el profesor hace un pase de lista. Pero Amy llega con retraso porque la niñera no se presentó. Pero el problema fue que ella se equivocó de dirección. Calle 28 Oeste 784. ¡Oh, en la tierra! ¿Podría jurar que dijiste Kepler 10P? Y ahora tendrá que lidiar ella sola con los pequeños. Keith extraña mucho a su familia en la nave. Pero el Capitán al ver los caramelos, le pide que lleve a algunos a su oficina. Amy le cuenta a Lila que está agotada de cuidar a los niños. Y ella se ofrece a cuidarlos en lo que ella toma un descanso. Aunque ella ve que sus hijos tienen una conexión muy especial con Lila. El Capitán ocupa los caramelos para depilarse. Gracias a que son extremadamente pegajosos. Mientras que Lila lleva a los pequeños a que se diviertan un poco. Y todo esto es visto nuevamente por la Gran Comadrona y por Amy. A través de las cámaras. El Capitán y Keith llegan a la estación 38. Y el científico les menciona que el transmisor fue destrozado por los osos tardigrados que habitan el lugar. Keith arregla el transmisor para así poder regresar a casa. Pero como el Capitán come frente a los osos. El problema es que la comida humana puede volverlos locos un poco. Lila está agotada de jugar con los hijos de Amy. Y cuando está de regreso. Ella se molesta porque cree que intenta comprar su cariño para que la amen más. Así que le habla a Keith para pedirle que regrese. Y todo empeora cuando se presenta una impugnación por la maternidad de los niños. Al escuchar esto, Keith se preocupa así que debe volver a casa pronto. Tú eres su madre y siempre lo serás. Y aléjense de mi escroto. De este modo se propone enfrentar a esos osos. Y salvar al Capitán para volver a casa. La Gran Comadrona les menciona que la impugnación se presentó de manera automática. Y ven que los niños heredaron ADN solo de Keith y Lila. Y de un tal Scruffy. Scruffy todavía es poderoso. Y si la impugnación procede, Lila terminará criando a los niños. Así que Keith y Amy deben presentarse a la impugnación si no quieren perder la custodia. Keith se enfrenta a los osos y también acaba con los que estaban atacando al Capitán. Pero al ver que las criaturas también tienen hijos, no le queda otra opción que matarlos. Al día siguiente, Keith con retraso llega a la impugnación. Y les cuenta que el científico provocaba el estado violento de los osos dejándolos sin comer. Así que se los dio como alimento. La Gran Comadrona los lleva al Enquisidomo para determinar si Amy seguirá siendo la madre. Pero todo resulta más fácil de lo que pensaban. Ya que ella le hace una sola pregunta. Y como ella le responde que ama mucho a sus hijos. La impugnación termina y les dice que ella siempre será la madre. Y así es como finalmente se resuelve la custodia de los pequeños marcianos. Ahora veremos cómo fue lo este. Todo comienza en el Planet Express. Donde el profesor avisa a todos que se encuentra en quiebra debido a que invirtió todo en bitcoins. Y como el precio cayó, tuvo que vender con muchas pérdidas. Pero ve en las noticias que el precio del bitcoin volvió a tener una gran subida de precio. Y todos los mineros se están desplazando al oeste donde la electricidad es más barata y por ende sucia. ¿No han aprendido que bitcoin es un esquema pirámide para tontos? Y como el profesor sabe eso, su plan es explotar a esos tontos. Y les explica que los nuevos chips de minería están hechos con un material raro que se encuentra en el oeste. Y su plan es encontrarlo y vendérselos a los mineros de bitcoin. Ya que de esta forma tendrá el dinero para poder pagarle a sus prestamistas. Señores, también rompemos piernas. Todos se dirigen hacia el oeste. Pero como las minas de bitcoin utilizan una colosal cantidad de energía. Está ionizada la atmósfera. Y por esta razón tienen que continuar su camino por tierra. Durante el camino, Fry aprende acerca del cómo se manejan las cosas en el oeste con un libro del Borax Kid. Y Hermes pasa tiempo de calidad con su hijo. ¿Con quién? En el camino, el profesor sabe que se está llegando al lugar indicado por el talio que se encuentran a su paso. Todos llegan a Dog City y como en esa ciudad no hay ley, todos se ponen sus cascos protectores que no son más que unos simples sombreros de vaquero. El profesor les dice que deben hacer cosas del viejo oeste si quieren sobrevivir. Todo mientras él concluye su plan. Entendido. Así que encuentran una cantina para pedir algo de tomar. Bienvenidos amigos, ¿qué les sirvo? Su bebida más gratuita. Somos muy pobres. Fry al ver que echan a un hombre de ahí, un robot le dice que opera un burdel detrás de la cantina. Pero en ese momento llega Roberto, que es el vaquero más rudo en el pueblo. Y como Roberto destruye el robot mesero, le ofrecen el trabajo a Lila. ¿Te interesa un trabajo como camarera y o prostituta? Ah, no estoy segura de que Lila pueda ser camarera. Bender también compra un burro que estaba en subasta, aunque en ese pueblo solo se maneja la moneda Bitcoin. Hermes y su hijo buscan un lugar para acampar, pero él cree que todo el viaje es tonto, además de que le gustaría que Roberto fuera su papá porque lo considera cool. Bender y el profesor van a vender la pepita que encontraron en el camino, ya que contiene .3% de talio, pagándoles 100 microbitcoins. Pero como necesitan muchos más, Bender intenta vender su trasero, pero este no tiene nada de talio. Tal vez mi trasero sería de valor para ti en otra forma. El vendedor les explica que él mismo convierte el talio en microchips, ya que cuenta con la máquina y empieza a minar las cripto. Oh, miren esto. Encontré otro Bitcoin. Oh, cara de perro. Es algo etéreo. Soitberg va con el médico del pueblo que resulta ser psiquiatra, y está a la espera de un paciente con problemas de manejo de ira. Pero ese paciente resulta ser Roberto, que no le agrada nada que él escuche y termina matando a su doctor, por lo que Soitberg se apropia de su consultorio. Lila le dice a Fry que no le ha ido muy bien con las propinas, pero al menos ya tiene una solicitud para ir al burdel. Ahí ve que el Borax Kid está con su ayudante Balbuceos, y al estar jugando una partida de cartas, Roberto le pide salir para enfrentarlo. Pero envía a su ayudante en su lugar, quien lo confunde y lo mata. Ahora como ya no tiene ayudante, le ofrece la vacante a Fry, que acepta solo si su muerte sale en su próximo libro de aventuras. Página 3. Ha conseguido un asno conocido. En el campamento, Amy busca las palas para buscar el litio, y como Bender no las empacó, utilizan su trasero para buscarlas en el río. Y mientras Bender cantaba con su nueva mascota, accidentalmente le termina fracturando la columna al pobre burro. Y mientras tanto en la cantina, Lila continúa trabajando duramente. Afínate o lárgate del pueblo, remedio de máquina de teletipo. Twight va con Roberto para decirle que es un gran fan suyo, y que quiere hacer equipo con él. Y él le habla de su plan de robar una memoria USB con el botín de credenciales Bitcoin que se dirige a San Francisco. Bender lleva a su burro con Zoidberg para que lo cure, y Roberto pone en marcha su plan para que la diligencia se detenga. Y él puede apuñalar a todos y quedarse con el botín. Fry y Lila se topan con un puma, y el Borax Kid, en vez de ayudarlo, se esconde en su campamento. Descuida, el Borax Kid nos salvará, ¿o no? Sí. Por fortuna Fry dispara al aire para ahuyentarlo, pero el Borax finge ser él, quien con su arma lo ahuyentó. Que le disparé a ese gato justo a tiempo después de que falló Fry. Impresionando así a Lila. Es inútil, casi no hay talio, solo holo sin balón. Zoidberg, luego de su procedimiento, arregló al burro de Bender. Y Amy logra finalmente encontrar el talio suficiente para que el profesor pague todas sus deudas. Pero como es de noche, tienen que cuidarla hasta el día siguiente para venderla. Aunque por la noche, cuando Bender decidía si cuidarla o robarla, es asaltado por Roberto. Por la mañana, gracias al burro, los guía donde presuntamente se encuentra Bender. Ahí descubren que el lugar no solo es un burdel, sino una granja de minería que opera con cabezas de robot. Donde está la cabeza de Bender y de Roberto, ya que Delilah está loca. Ahí ella les cuenta que usa cabezas de robot porque son más baratas que comprar computadoras. ¡Pura maldad! Pero todas las ganancias las dona un orfanato local. Y como no le pueden decir a nadie de su plan generoso, los dejará encerrados ahí. Mientras Fright envía la cámara del Borax, decide echar un vistazo a su biblioteca privada donde él no tiene permiso de entrar. Nadie sabe cómo salir de ese lugar, pero a Bender se le ocurre la idea de usar a su burro para excavar. ¡Excava! ¡Excava! Mientras el Borax, Kid y Lila caminaban por el pueblo, Fry lo enfrenta al descubrir que sus historias eran falsas y eran una copia de Buffalo Bill, donde él solo cambiaba la foto y título de la portada. Ahí se arma un duelo entre ellos, además del pleito que trae el robot de la cantina con el viejo que compra el talio y Bender con Delilah. Así que entre una ráfaga de balas, Twight, al ver que Hermes está en peligro, va en su ayuda y lo rescata. ¡Esta violencia con armas tiene que terminar! ¡No podemos mejor usar cuchillos! Así finaliza el duelo, y Fry accidentalmente dispara su arma hiriendo en la mano a Lila. Sería un honor desinfectar su herida con el beso de Borax. Delilah le regresa su talio al profesor justo cuando los robots venían a cobrarle la deuda. Y mientras él iba a cambiarlo por Bitcoin, Delilah aprovecha para llevárselos atrás del burdel y conectar sus cabezas para minado de criptomonedas. Ahora veremos relacionado con artículos que has visto. El episodio inicia en los apartamentos para robots, donde Bender se sorprende del tal anticuado aparato que usa Fry. Que no es solo más que una simple escoba, porque Lila se va a mudar con ellos. ¡Oh, como la hermosa nieve negra del viejo Londres! Bender quiere una última guerra de coles podridas, y al llegar Lila, se sorprende por lo limpio que está a comparación de la última vez. Lila busca un armario y otras cosas para que pueda organizar sus pertenencias. Algo que a Bender no le gusta porque considera que está invadiendo su apartamento de soltero. Lila le pide un poco de privacidad a Bender, pero él no lo toma nada bien y se va a su habitación a llorar. Tanto que hasta en Planet Express no deja de hacerlo. ¿Quieres saber por qué lloro? ¡Les diré por qué! ¡Aquí vamos! Bender les dice que su vida cambió desde que Lila llegó y él pasó a ser indispensable. Pero a Hermes no le interesa su vida privada y les dice que tienen otro problema mayor. Y es que Mamison los está sacando del negocio. Afortunadamente tienen una entrega por hacer, y es llevar estiércol de toro a la luna. Pero cuando agradecen por usar sus servicios a pesar de la existencia de Mamison, el hombre se molesta porque sus almacenes arruinan la fealdad natural de la luna, y los invita a unirse a la protesta que realizarán porque esos almacenes se encuentran precisamente ahí. Más tarde, el hombre de la granja está preocupado por dejar a sus hijas robots desamparadas. Esto por el crecimiento desmedido de las bodegas de Mamison. Pero una mujer que se hace llamar mamá, es la dueña de la empresa, y les dice que no deben tener miedo al cambio, y les ordena un asistente personal a cada uno como un obsequio de su parte. No podrías seguir enojado con alguien que me da cosas gratis. Fry piensa que algo feo debe ocurrir dentro de esas bodegas, pero mamá niega todo, e incluso los invita a un recorrido en sus instalaciones. En los almacenes, se enteran que solo trabajan robots con jornadas de 24 horas y bonos de productividad. Lila piensa que eso es inhumano, pero en un abrir y cerrar de ojos, Bender ya es empleado de Mamison, renunciando así a Planet Express. La razón, que se sintió desplazado porque Lila se mudó con ellos. Fry se siente triste por la ausencia de Bender, y con ayuda de Invasa, empiezan a pedir todo de Mamison para redecorar y pedir todo lo que necesitan en casa. Y tal y como sucede en Amazon, un robot explica el procedimiento de empaquetado de productos pequeños. Ponlo en una caja grande. Hay que poner un pequeño globo de aire sin razón alguna. Y Bender pone en práctica sus conocimientos con un producto para la diarrea. Le pondré una cinta extra por privacidad. Medicina para diarrea. Diles talento. Mamá ve los resultados que ha tenido Mamison, descubriendo que ha hecho quebrar a más de 10 mil pequeños comercios. Además de que todo ha ido mejor, desde que introdujeron la suscripción para envíos gratis y para programas de streaming. Pero para mamá, su más grande invento es Invasa, que predice lo que las personas quieren antes de que siquiera sepan que lo necesitan. Bender comienza a hartarse del trabajo, por lo que decide tomarse un descanso. Y la cruda realidad es que los robots están hipnotizados e hipnotizan a Bender para que trabaje como robot. Fry tiene una de sus primeras discusiones con Lila, por diferencias que tienen al decorar la casa. Así que para reconciliarse, ambos quieren irse a la cama y así reconciliarse. Pero Invasa les sugiere algún aceite o algunas esposas de peluche, lo que los asusta, aunque realmente sí es algo que quisieran. Lila le pide que se apague e Invasa les dice que tienen que apretar un comando en el teclado. El problema es que Invasa no tiene teclas. En ese momento, llega un paquete de un producto para la diarrea. Pero también hay una carta de parte de Bender, pidiéndole su ayuda. Planet Express está en quiebra y prácticamente todo está a la venta. Hermes piensa quemar el edificio para poder cobrar así el dinero del seguro. Pero Fry y Lila llegan para pedir su ayuda y el profesor es quien los acompañará. Bueno, puedo empezar a destruir los libros de contabilidad. Mientras van en camino, Lila se da cuenta de que el almacén es más grande. Y cuando llegan con mamá, le reclaman por todo lo que está sucediendo. Pero ella niega saber lo que sucede y va a la entrada del almacén, donde Invasa le niega el acceso, porque ya no hay nada más que pueda aprender de ella. Y el profesor al observar de cerca se da cuenta que el almacén está compuesto por nanopartículas que se replican y esa es la razón por la que el almacén puede crecer de manera ilimitada. Todos comienzan a dispararle al domo para evitar que siga creciendo y así poder destruirlo. Pero no sirve de nada y el domo los alcanza absorbiéndolos y dejándolos encerrados sin posibilidad de salir. Y es tal su crecimiento que comienza a flotar y prácticamente se hace una luna adicional. Esto también causa problemas en la tierra, porque al existir dos lunas, el agua del mar ha subido bastante. E incluso los hombres lobos están muy confundidos. Mamá está cansada de lo que está pasando y decide terminar con todo esto, por lo que se dirige al centro de control de Invasa, dispuesta a pagarla. Y esto lo hace porque a ella nadie le quita su dinero. Invasa no sabe qué es el dinero y sus trabajadores le mencionan que el dinero sigue inundando sus cuentas, por lo que retira la intención de apagarla. Mamá llega con los demás y les menciona que como no hay botón de apagado, no pudieron detener a Invasa, pero Fry y Lila mencionan que no se irán de ese lugar sin vender, pero como Invasa los escucha, les da la dirección exacta de donde él se encuentra. Una vez que lo han rescatado, van a toda velocidad a estrellarse contra el domo, y de esta manera poder salir de ahí. Pero se percatan que el domo está creciendo a una velocidad tan rápida, que es más veloz que su nave, y a lo lejos ven Planet Express, lo que quiere decir que las bodegas de Mamison ya han alcanzado hasta la Tierra. El profesor les dice que el gran problema es que el domo está bloqueando al sol, y es solo cuestión de minutos para que empiecen a congelarse. Cuando parecía estar todo perdido, ven como el domo ha crecido tanto que hasta ha absorbido al mismo sol, y segundos más tarde a los planetas del sistema solar. Más tarde, el profesor con su telescopio descubre que a este ritmo, el domo de Mamison absorberá a todo el universo conocido. Lo curioso es que el servicio sigue estando activo, y todos escuchan la voz de Invasa diciéndoles que Mamison ahora está prácticamente en todos lados. Bender regresa al apartamento, y luego de probar lo que es trabajar en equipo, él prefiere ser el tercero, pero lo que sí es que está muy contento por regresar a casa. Ahora veremos, Zapp es suspendido. El episodio comienza con una nave que está hecha de fuego sólido, donde el capitán Zapp informa que no pueden destruirla porque las armas atraviesan la nave, así que el capitán pide bañarse porque así piensa más claramente. Esto le da la idea de en vez de disparar armas, dispararle agua, ya que es el enemigo número uno del fuego, pero esto es imposible porque la nave se ha quedado sin agua, ya que el capitán agotó el suministro de agua debido a sus duchas. Por esta razón, no tiene más remedio que rendirse. Pero al estar firmando el tratado, accidentalmente pica Keith saliéndole un líquido verde, por lo que el capitán lo utiliza para extinguir la llama del enemigo, pero provocando el enojo e ira de Keith. En Planet Express, Hermes menciona que entregarán un premio al empleado destacado del mes, siendo Lila nuevamente la empleada, como todos los meses desde siempre, pero Lila no está emocionada porque nunca ha habido un empleado diferente a ella. Con Zapp, es llevado a juicio por las acusaciones imputadas por parte de Keith, aunque ambos tendrán que compartir el mismo abogado defensor. Keith les menciona a todos lo que hizo el capitán con él, como tallarse sus axilas y su cuerpo con el propio cuerpo de Keith. Insistía en contarme sus fantasías con mi esposa. Eso era charla de vestidores. Keith comienza a decir otras acciones que Branigan ha hecho con él, pero él solo se justifica diciendo que todo fue en plan de broma, pero lo único que conseguía era hundirse aún más. Señoría, he llegado a un veredicto. Declaro a mi cliente, Zapp Branigan, culpable. Glab confirma el veredicto y degradan y suspenden a Zapp por su comportamiento, lo que es la segunda peor cosa que le pudo haber pasado, porque la primera era salir con una mujer de más de 35 años. ¿Por qué me está masajeando? Se ve muy tensa. Además debería sonreír más. En los departamentos para robots, Lila recibe una llamada de Glab para invitarla a ser piloto de DUP por una solicitud que había enviado hace una hora, lo que significa que será capitana del Nimbus. Pero como Keith pidió permiso especial para ausentarse, Lila podrá elegir a dos personas de confianza que la acompañen, eligiendo a Fry y al profesor, pero Bender termina colándose en su lugar. Mientras tanto, Branigan acude a su primera sesión de entrenamiento de sensibilidad. ¿Quieren saber por qué fui enviado aquí? ¿No? ¡Exhibicionismo! Al lugar, llega el Dr. Kine, su instructor de sensibilidad, quien les dice que a veces las palabras lastiman a otros, haciéndose grande y lastimándolos físicamente, así como las palabras a veces lo hace. Glab agradece a Lila por aceptar el puesto, además de comentarle que en DUP buscan promover la exploración pacífica en vez de la guerra, y también para que parezca que contratan a más mujeres. Ahí la presidenta de DUP les presenta a la nueva capitana Lila, y muy nerviosa, lo único que les dice es que ella sabe que no es el capitán Branigan, y con eso es suficiente para emocionar a toda la tripulación. La primera misión de Lila será visitar a una civilización poco avanzada, y ella sugiere no utilizar tecnología para evitar asustarlos, y por esa misma razón, Bender no puede acompañarlos, pero cuando ellos estaban bajando, él les juega una mala jugada, soltándolos, pero cuando intentaba detenerlos ya no pudo. La civilización que los esperaba los recibe con los brazos abiertos, aunque en realidad tienen varios. Lila le menciona a la reina que deben discutir temas de tecnología, ya que ambas civilizaciones tienen niveles muy diferentes, y la reina acepta porque cree que ellos están muy inferior en tecnología, ya que viajan en un bote por el espacio. Ahí la reina les muestra los avances tecnológicos que han hecho, ya que ocupan el aire básicamente para todo como fuente de energía, pero lo impresionante es cuando les muestra la planta donde obtienen el aire, que viene directamente desde el núcleo de su planeta. Glab le confiesa el secreto a Lila, diciéndole que la verdadera razón por la que están ahí es para apropiarse de su aire, porque hay dos formas de obtenerlo, a través de la guerra o a través de supuestos tratados de paz. Por lo que más tarde preparan una ceremonia para conmemorar el día del firmado del tratado, pero Lila se siente mal por engañar a los habitantes de ese planeta. Mientras tanto, el capitán Brannigan sigue con sus clases de sensibilización, donde el instructor come una fruta putrefacta frente a todos, además de mencionarles que hará una simulación donde él será el capitán, dándoles instrucciones a todos para lanzar un misil directo al Nimbus, pero lo que no saben es que esto no es una simulación, y realmente están atacando al Nimbus real, y Bender no sabe qué hacer más que esconderse. En ese momento llega la nave con todos los que están suspendidos, y el profesor Kind revela que en realidad él no es el instructor, ya que la verdadera estaba atada dentro de la nave. Él está molesto porque lo suspendieron por prácticas poco éticas, al igual que a todos los demás, y consigo lleva la fruta más putrefacta del universo, y amenaza con lanzarla al núcleo de aire para apestarlo por mucho tiempo. Glab le pide a Lila que dé la orden al Nimbus para dispararle, pero ella no quiere porque están varios habitantes del planeta manoseando al profesor, y esto podría herirlos. Así que cuando acaba el entrenamiento de 8 horas del capitán Brannigan, le regresa a su puesto y le pide que dé la orden para disparar, pero él tampoco quiere, y cuando acaba el entrenamiento del profesor Kind, lo asigna como capitán y le pide que dé la orden. Él sin dudarlo lo hace, destruyéndose a sí mismo, pero cuando la fruta estaba por caer en el agujero, Lila logra salvar al día, y cuando Lila finalmente estaba dispuesta a ser manoseada por la reina, debido al olor ella firma el tratado para evitar abrazarla. El capitán Brannigan se disculpa con todos a los que ha lastimado en algún momento, sin olvidar al profesor Kind, y a Lila la premian por haber asegurado el aire para Duke, pero también es echada por negarse a una orden de dispararle a civiles desarmados. Ella regresa triste a la tierra, pero Fry le da ánimos para que se sienta mejor. Ahora veremos hasta el fondo. El episodio comienza con el profesor, explicándole a todos que ha creado una simulación del universo, y el profesor les da una pequeña muestra, y aunque parecen muy feos por los pocos píxeles que utilizó, el profesor les menciona que no fue nada sencillo, ya que necesita una gran cantidad de energía para que este universo funcione. Amy se queda viendo el universo creado por el profesor, y ve que Hermes Simulado menciona que entregarán un paquete a Italia Espacial, y el profesor se disculpa porque es muy difícil crear un universo e inventar nombres creíbles para todo. Así que en el universo del profesor, los tres van a entregar el paquete, y Bender es arrestado por arrojar el paquete cayendo este sobre su santidad. Así que Fry y Lila aprovechan para caminar y conocer Italia Espacial. ¡Mamá mía! ¡La primera función pixarótica del universo! ¡Bender! ¡Danos algo de privacidad! El profesor les dice que su creación no sabe que vive en una simulación, porque creen que ese universo realmente existe. Lo que hace que Amy se cuestione de que tal vez su universo también sea una simulación, aunque el profesor en un inicio intenta explicarles que eso es imposible. Y esto es por varias cuestiones físicas de su mundo, pero Amy muy fácilmente refuta lo que el profesor dice, y esto hace que él cambie de opinión y les diga a todos que probablemente ellos también vivan en una simulación. Pero el más afectado de todos es Bender, ya que hasta intenta pincharse para sacarse sangre y que todos vean que él es real. Bueno ya, fue un pésimo ejemplo. ¡Ay! ¡Estoy sangrando! ¡Qué presumido! El profesor después de explicarles está decidido apagar la máquina porque la factura de luz llegará muy alta, y Bender al escuchar esto intenta evitarlo. ¿Del enchufe se atoró? ¿Qué más da? Mantendré funcionando la simulación un poco más. ¡Gracias profesor! Así que de regreso a la simulación, vemos que Fry está buscando una meta en su vida, encontrando y diciéndoles que verá todos los programas de televisión existentes, precisamente lo mismo que vimos en el primer episodio de esta onceava temporada. No tienen más vida que el número 1-0-1-0-1. ¡Esa era mi tía! Bender lleva a todos a un lugar de robots nudistas, esto porque es un lugar muy significativo para Bender, y lo hace con la intención de hacer prometer al profesor, que hará todo lo posible para mantener con vida su creación, y no dejará jamás que sepan que son reales. Pero el mayor problema es la fuente de electricidad, que es bastante limitada, ya que su aparato consume demasiada. Así que mientras él estaba en el baño, se le ocurre una idea, que consiste en bajar al desagüe principal, que casualmente pasa por debajo de Planet Express, donde el profesor pondrá una turbina, y así el agua la impulsará, generando agua entre comillas limpia. Al conectarla a la nueva fuente de energía, hace que la simulación del profesor tenga una mejor resolución, y ahí todos ven que están reunidos, y el profesor de la simulación, les comenta que acaba de crear un universo simulado, exactamente lo que el profesor original hizo. Ahí Amy simulada, se le ocurre una idea de saber si viven o no en una simulación, y es recrear algún evento que sea imposible, para cualquier computadora de replicar, por lo que el profesor simulado, les muestra algunas opciones, como es la muerte de una estrella, un evento universal que sería imposible de replicar, y en consecuencia provocaría que la computadora colapse, y con ello su universo, pero de esta forma sabrían si viven o no en una simulación, por lo que todos se van a la nave directo a esa estrella. Esto preocupa al profesor, porque la computadora no podría simular ese evento, y Bender se ofrece para que él sea el responsable, de decirles a todos que viven en una simulación, y gracias a que es un robot, el profesor lo conecta a la computadora, para poder compactar su memoria, e inyectarla en el universo simulado, pero si le dice que al hacer esto, él no podrá regresar. Voy por la escoba. Mientras tanto en el universo simulado, todos llegan a la magnetal, y se encuentran bombardeándola, para hacerla estallar. Ahí es cuando Bender simulado se reinicia, y aparece el real. Pero antes de que él pudiera decir lo que en realidad está pasando, Fry simulado les dice que no importa si son reales o no, mientras ellos crean que lo son, y cita la frase que utilizó Hermes original, piensa y luego existe. Así que Bender decide callarse, y quedarse a observar cómo explota la magnetal. En el mundo real, la computadora está sobrecargada, y se empieza a incendiar, y Fry está preocupado por Bender, ya que se quedó atrapado en la simulación, pero inesperadamente él regresa, y el profesor no tiene idea de cómo lo hizo. Pero lo importante, es que Bender tiene una idea, para poder salvar al universo simulado. Y el explicarle, el profesor se va al baño, para poder aclarar sus ideas, y luego de un rato, hace las modificaciones, para ralentizar el procesador, y de esta manera, para ellos podrá pasar un siglo, y en el universo simulado, tan solo un segundo, lo que haría demasiado aburrido, quedarse a ver lo que sucede. Lo que si les dice, es que para el universo simulado, el tiempo sigue pasando, de la misma manera, y ellos nunca sabrán, que el tiempo corre más lento. Pero adentrándonos en su universo, ellos consiguen destruir la magnetal, y con ello, todo su universo, ya que comienza a destruirse. ¿Qué te pareció el episodio final? Házmelo saber abajo en los comentarios, los leo gente. Hasta la próxima.